Pues seguimos con el compromiso de José Luis Sánz con la ciudad de Sevilla y con este paso con el asentamiento más antiguo de Europa, con el asentamiento del Bacie. Seguimos derribando infraviviendas, seguimos derribando chabolas en la ciudad de Sevilla y alojando a estas familias en viviendas y en pisos dignos de nuestra ciudad. Seguimos con ese compromiso, hemos sido el Gobierno que en un año hemos hecho más derribos y más realojos sociales que en los anteriores ocho años del Gobierno anterior y ese es nuestro compromiso. Muchísima esperanza en acabar con el asentamiento en los próximos años y puesta a disposición a partir de septiembre de esa nueva unidad que hemos creado de atención al chabolismo con 20 profesionales que van a trabajar en la ciudad de Sevilla para eliminar los dos grandes asentamientos chabolistas como es el Bacie y Reina de Los Ángeles. El objetivo es claro, en 2027 tiene que estar el asentamiento chabolista del Bacie desmantelado igual que Reina de Los Ángeles. Nuestro objetivo es un compromiso con la ciudad de Sevilla que en el 2027 no haya ninguna chabola, ninguna infravivienda en la ciudad de Sevilla. ¡Gracias!